bueno perfecto nada ahora sí loco estamos acá en la season 1 hermano la season 1 de esto loco al fin vino así que nada vamos a ver obviamente el pase de batalla men que tiene que nos trae a ver obviamente pues nada el gratis y el premium bla 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 tenemos varias de estas cositas que es esto aquí no me dan nada o sea como gratuitos y como uno a lo pobre men no le dan nada aún en este nivel vale perfecto entiendo gracias ya ok mira el task de esto que tiene un squad 96 ok interesante el sol de porque se ve así borroso loco hermano no sé no cargado que se yo bueno ya que más tenemos mira un traje de harley queen a una variante ok una burla del gigante de de hierro mira una variante de garnet ok bueno ok ya tú dirás kung fu este ya una burla también acá tenemos a pico el rick loco sí obviamente también estamos con esto de ricky morte así que pues nada esto que es mira una variante de toni y erri ahí se ve interesante jaja mira 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 ella está genial jaja y que tenemos a mira loco tenemos esta o men ese capítulo que era bueno de box bonnie men y la variante esto también de lebron ya interesante a mira que hay otra variante a no es una burla ok ya perfecto entonces nada mira también tenemos misiones ve mira a un neutral 20 veces a ver chucha men que ni siquiera recuerdo cuáles son los controles men ya veremos a 800 de daño bueno eso se hace solo y gana una partida en menos de 120 segundos uy difícil este lo veo muy difícil la verdad pero bueno a ver y esto nuevos se van agregando cada semana ah o sea estos son semanales ah no sabía en la mayor cantidad de ring outs en 50 juegos a obtener la mayor cantidad de ring outs a o sea sí sí claro claro la mayor cantidad de asistencia en 25 gana 20 matches con una clase tanque ya no es mi favorita la clase tanque pero ok está bien perfecto a ver quiero ver qué más porque no sé qué más habría nuevo sinceramente creo que nada supongo así que puedes a darle ya a ver a ver a ver hermano no recuerdo para nada los controles loco así que nada estamos bien vamos a ver a mira ahora han cambiado este ahora se ven los que están de rotación gratuita en la rotación cada cuánto es no lo sé sinceramente pero mira está batman está steven universe aria stark y lebron o sea ahora puedo jugar con estos hermanos y ranclar aquí a ver tengo dos mil moneditas me alcanza para al creo que no sí creo que todos valen tres mil las porquerías ya pero estas las puedo o sea por ejemplo a lebrón yo no lo tengo no lo puedo comprar de una vez sí pero creo que quizás aquí en colecciones no o en donde un la caja aquí aquí sí podría ya pero no 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 que hice por dios pero mientras ya entonces batman steven universe y lebron voy a jugar con eso porque claro no los tengo quiero ver vilma cuánto mira puedo bloquear a vilma pero sinceramente a quien te bloqueo después jay que vale 2000 también fin también 2000 que agarra no la tenía y me parece una falta de respeto de la tengo que desbloquear loco pero bueno ya después lo veremos superman era de rotación también ok ya creo que sólo toni jerry vale tres mil aquí por lo que veo vale 2000 está esta porquería vale dos bien ser reindos loco harley queen vale dos mil ya ok podríamos desbloquear a algo pero voy a esperar para desbloquear a toni jerry men que vale tres mil loco vamos a darle vamos a hacerlo por toni jerry qué significa eso que tienen ahí en la de segunda característica men porque si ustedes ven dice son las clases va asesino brusher y toda la cuestión pero dice horizontal uno dice híbrido habrá alguno que tenga vertical que diga vertical como tal ahí está batman vertical que se refiere que son mejores en un golpe vertical o horizontal me imagino no sé qué porque este híbrido de lo que yo he jugado vamos y si es horizontal shaggy es horizontal estaba también y bueno sé no sé a qué se refiere exactamente pero bueno nada entonces vamos a probar lo que no he probado vamos a probar este loco que me da la curiosidad del juego de tronos aria stark nunca he visto esa cosa así que pues nada vamos a ver no tengo ni idea de qué personaje es me refiero así que pues nada pero vamos a ver apérate puedo ir al laboratorio bueno pero que creo que va en contrapartida ya así que nada para probar un poquito ven como 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 eran los controles no me acuerdo los controles no match fun loco no me dejaste ni probar el personaje no sea así ven ya 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 dale 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 voy con harley queen contra harley queen y wonder woman démosle a las perks sí pero claro no tengo nada con aria stark es nivel 1 así que pues eso ya loco pero tengo nivel alto en la como se llama en mi cuenta así que me están poniendo con gente que sabe jugarme yo ni siquiera sé cómo funciona este personaje loco dale vamos a ver ok a ver si no hay tanto lag eso sí loco habrá lag pero bueno seguiré teniendo lag lastimosamente pero bueno vamos a darle ok empezamos la partida de molina ya ok 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 interesante cómo se mueve esta tiene una espada se parece un tanto a wonder woman ya ok tiene como un empujón raro interesante ahí está ya que no puedo ahí está ahí está buena más es que me concentro en las cuestiones acá así que tu内... ay dios mío no 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 거땐 la mujer maravilla de tener mucho calmado está ya murió 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 loco no los sé ni cómo murió con eso sinceramente pero bueno estamos ya tengo mucho dale a temperat Están eritos, vengan po Ya pero esta, ah chucha men, como se mueve esta, quiero ver Ah, es que da como un giro, ahhh, da hacia atrás, men, que movimiento más raro What? Uy, se cayó esto Es como, esperan Para arriba, es eso, ok Ya, se murió, se murió, se murió, bien, perfecto, ganamos, no? Ah, no, a match point, estamos los dos a match point, a ver, cuidado Hay que matar a la Wonder Woman, loco, que tiene más Concéntrate en la Wonder Woman A ver, estúpido escudo, men, que tiene la Wonder Woman No, 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 a ver, esta niña está buscándome a mí, loco, porque sabe que estoy Que tengo menos Es que, hermano, 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 hermano Cuidado, 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 loco, no seas así, loco Perdimos, men, ya lo entendí, pero ya Más o menos como Wonder Woman se maneja la, esta Arya Stark Así que pues, no, no me gustó mucho, pero bueno, habría que ver Ya, dale, rematch, como era, men, uy, men, que no me acuerdo los controles para nada, loco Dale Ya ¿Seguimos probando? Sí, loco, ¿por qué no? Va, dale, sigamos con esta Vaya, mira, casi hacemos esto Ah, pero, performa neutral, pero un neutral, ¿cómo era un neutral? No me acuerdo, en serio, la verdad Ya Ah, cambió, tenía una Harley Quinn la anterior Mi compañero, ¿va a cambiar? Ah, no, se va con Harley Quinn siempre, dale, dale, dale Bueno, de momento no he sentido tanto lag, eso sí, por fortuna, porque, pues sí Si no Ya, ok, let's go, no tengo perks, así que pues dale Ah, bueno, aunque tendría que tener uno, ¿va? Ya soy nivel 2, no sé, bueno, como sea, da igual No cambiaron ellos tampoco, así que adelante Ya, pero es que no sé ni siquiera qué hacen los especiales, loco, el especial hacia abajo, el neutral, o sea, es que no lo he probado Ya, pero de lo que va, nada, es que la siento como Wonder Woman, incluso siente más, un poquito más interesante Wonder Woman Y eso que Wonder Woman no me gusta, no me gusta como personaje, la siento bien fea No le veo gracia de nada, la verdad ¿Qué es esto? Oh, ok Dale, los perks Un poco de agüita Dale, empezamos, best of three, dale Seguimos, en la segunda ronda, nos van a destrozar Ay Ya, buenísima Ya, ah, espérate ¿What? Ah, what? Face stolen, ¿qué es eso? O sea, me da como un buffo, imagino yo Quiero suponer yo Mira, 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 mira Oh, qué bueno ese ataque loco No, me pegó con el martillo, el descarado Ahí está Ya está Qué bueno, loco Ay Ya, es que este sabe, men, el de Harley Quinn sabe La del enemigo ¡Fua! Qué onda, loco No, men, es que ese martillo tiene un rango, loco Bien easy Ya, el neutral como que hace algo No sé qué hace exactamente el de mi personaje, me refiero Chucha, 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 chucha Te morí Wonder Woman, eso Necesitamos que matarlos rápido Porque Ya, no, no, no Tenemos problemas Problemas, problemas, problemas Problemas Me van a matar No, 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 jamás A mí no me vas a matar así Estás clarita No, 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 no No quería agarrar a eso Pero Uy Sí, me fueron No, el DI ya era imposible Colocarlo ahí Pero Ya O sea, pero como que tiro antes un boomerang o algo por el estilo No, no, no Prefiero el ataque sin el boomerang, sinceramente Es como que tiro la cuchilla o algo por el estilo No No ¿Qué hice? No entiendo el personaje Venga No No, 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 no Jamás Jamás me vas a hacer eso a mí No Dale, dale, dale Matala Matala Que se puede No, no, no No, no 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 Jamás Jamás A mí no me vas a pegar así Qué hijo de puta Me están Los dos Se me vinieron de una Loco Mi compañero no les puedo hacer nada Los dos campeando Mi hermano No seas así Los dejamos a mucho Ven, estuvo buena la partida Dale Es que por eso les digo Claro Aquí me van a venir Con ya un montón de De cómo se llama De De nivel O sea Esa es la cosa Ya Ah, espérate Otra cosa Ya me acordé Es cierto Se supone yo tenía Un banner No Creo yo Si no estoy mal Ey Mira, mira Evil Morty Ey Este está buenísimo Sí Porque se supone Este También van a sacar Bueno, se supone No Van a sacar a Morty después Y supongo que también a Rick después No tengo idea Sinceramente Así que pues Nada Ya vendrá Un nuevo personaje Por ahí Va Ah, esto Tengo el de la Evo Loco Lo pudimos reclamar Por ahí La verdad No es que me guste tanto Pero pues nada Ahí está Y no sé si tenía otra Cosa de la Evo No sé si algún ring out Lazo of truth No, no me gusta Sinceramente Cómo se ve Hay algo más que pueda Tener normal No A ver El banner Ah, el banner de la Evo También El badge Creo que no tenía nada más ¿Qué es esto? Asistencias No Anuncer Default Sí, claro O sea, puede Ah, o sea Cada Ah, o sea Hay personajes Ah, en vez de que sea El anuncio Así boto el control En vez de que sea El anuncio normal Que escuchamos Pueden ser los personajes Estos narrando Oh, qué buena Claro Pero son comprados Así con Con este dinero Así que pues no Obviamente no Pero, ok Interesante Dale Vaya Probamos a Arya Así que vamos a A jugar con otro Que no habíamos jugado Por ejemplo Lebrón Lebrón me da miedo Loco Voy a probar a Lebrón Lebrón me da miedo Por la pelota Porque sé que puede Como quitar la pelota Algo así No entiendo Voy a ver Espérate Es que Me voy al laboratorio Y ya empieza la partida A ver ¿Qué hace esto? Esto Es el neutro Vaya Ah, vaya Esto tira la pelota El especial Ya, pero si la tiro Afuera Por ejemplo Hace ataques Diferente Ah Ok Interesante Ya, no, no, no Sé, no sé Vamos a ver Más o menos Qué hace acá Ok Tú en Squad Ese, ese Jake Ok Dale No tengo perks Obviamente Así que démosle Entry Ford Me duele El cuellito Voy a morir ¿Qué? 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 Estamos bien ¿Está todo bien? Sí Está todo bien Está todo en orden Ok ¿Creo yo? Sí Sí Está bien, está bien esto también, men, revisamos que todo va grabando, sí, ahí está, está todo bien Dale Buena, 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 un 2 versus 2, dale, vamos con LeBron, a ver qué podemos hacer con este man Dale, no, no, men, mi pelota Buena, men, este men no me tuvo compasión, loco, venimos de una, me agarró Ya, interesante lo de la pelota Ya, me debilitó, ok Ya, ok La pelota la tiene como un cooldown, digámoslo así Ya, buena, murió, no sé cómo, no sé cómo murió el Batman, loco, yo no entiendo ni siquiera cómo jugar este men Ya, buenísima, loco No, 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 no Oh, loco, ya, ok No Se me fue la pelota, qué onda Me valió la pelota Ya, ahí está Ok, interesante Ya, 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 a ver, tranquilo Que no, que este men me puede matar así Ya, buena Ok Ya, o sea, como que agarro una especie de poder acá ¿A lo Shaggy o cómo? ¿Cómo va el asunto? Ahí está Ya, muere Bien, perfecto Ok, interesante, men Este man Ya, el ataque ese está poderoso Con la pelota Ah, pero como que me desaparece la pelota Creo O algo así No, 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 quieto Ah, no le pegué Ya, no, está bueno, está bueno, espérate Los ataques también se los tengo que acostumbrarme Lo que pasa es que como Men, no agarra No, 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 no he practicado con el personaje nada, men Voy a batalla de una A la B, a la B Casi, casi No, 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 sí, me mató Ya, ya era mucho Ya tenía mucho Pero yo Ahí está Buenísima Ya, está Como que hace Oh, healing Ok, no sé qué me dieron Pero bueno, gracias Supongo A la B, a la B, déjenme No, a la B, déjenme Ahí está Buena, muertísimo Y ganamos Ok, ya Perfecto, loco Oh, men Está interesante este personaje Pero hay que saberlo utilizar más o menos Bueno, a ver, como todos, creo yo Como todos Ey, mira mi banner de la Evo, loco Se ve interesante Está bueno el banner, la verdad Dale, rematch El Jake, men Qué horrible Qué asco Se ve este Jake En serio No sé si es algo de la caricatura esa Yo no la he visto Así que pues no sabría Decir, pero Pero qué horrible Se ve Ya, nada Nos vamos con LeBron siempre Dale Oh, cromulons Ya Ya Vamos El escenario este de Ricky Morty Ah, confirmar, perdón No le había dado Confirmar, loco Ya, sorry Demole Eh, sí Le di confirmar que va a ser ya Bueno Demole The Perfect Melody Como que se escucha siempre El tintineo del reloj Aunque ya hayan dado todos Creo No sé Ok Este Interesante el perk de este de Jake Lo costa, estunea Y el otro creo que es imposible que te golpeen Cuando estás haciendo No sé si el caballo o eso de estirarse Bien interesantes los perks Dale, dale, dale Dos versus dos Best of three Dale Vamos ganando Por favor No amedrentemos acá Tenemos que darle así Pum Pelotazo Ya me están doblando el asterisco Muéranse No, perro Moriste Oh, no le di Enraged Oh No No, no, no Pero, pero A ver, calmémonos Por favor Ya que me gusta Porque deja la pelota ahí, loco Y les empieza a pegar Ah, ok Interesante No A ver Cómo, cómo, cómo Cómo así, hermano Espérate Usted no existe No sé qué hago ahí, loco No, no, no Ve No sé qué hago ahí Me pongo en modo en rage Pero no sé de qué sirve eso Sinceramente Qué combo Ya, ok Qué buena Ya, como que cuesta pegarle con eso El hitbox de ese ataque raro Ya, ok Pelota, por favor Ahí está Ñun Ya Oh, lo detuvo Tiene suerte Matamos a ese Batman Por favor Ya tiene mucho Eso, Shaggy Buena Tiene suerte Que estaba en las porquerías Esas que lo detuvo Eso No, no, no A ver, cuidado Ah, cuidado Mi pelota Ah, no se acercó Lo suficiente Lástima Ah, no le di Ya No le pegué Hermano Ya Mónense Los dos Buenísima La tremenda Double kill Que le di Hermano No, hombre Mencia Es una maravilla Loco ¿Qué pasó con el audio? ¿Qué pasó con el audio, hermanos? ¿Por qué murió? ¿Qué? 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 ¿Por qué se fue el audio? ¿Qué onda? Mencia Me bugeó Raro No, 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 no sé cómo estoy vivo, en serio, no sé cómo, ay, no sé cómo estoy vivo, la verdad, no, Jake, asqueroso, men, descaradísimo, men, me llegó a dar Veníte, venete, veníte Dale, tanto que te gusta, perro asqueroso, vení para acá, a jugar pelotazo en la cara No, 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 no ¿Ven por qué se va el audio? What ¿Qué? Ok, dale, no importa. Bueno, sí importa, pero pues ni idea. Ya, dale, bueno, golpazo ahí. Match point, dale, estamos. No, 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 no. Ya, que es algo lento, no entiendo. Ya, se murió. Ah, no le di, qué pena. Men, este men por tratar de pegarle no le dio tampoco. No, casi. Muerto, muertísimo, loco. No se la vio venir, loco. Le di el pelotazo de un hermano. Tómele, tómela, tómela. Man, pero ¿por qué se me está yendo el audio, men? No sé por qué. Eso es cosa de acá de la computadora. No sé, está dándole raro esta cosa. Bueno, nada, ganamos, así que perfecto. Ok, ok, quest complete, dale. Dale, tenemos esta. Oh, ganamos algo. Ok, ¿qué ganamos? Ganamos este. Claim all. Vamos a darle. Profile icon. Ah, nada, sí, no, no me interesa mucho. ¿Qué otra tengo? Dodge seven attacks. Ah, ya, ok, esta se hace más o menos solo. Vaya, a ver, practicamos con LeBron. Me falta Steven Universe. Batman. Ah, espérate, quiero ver algo. Este LeBron era híbrido, pero es que yo veía que también tenía como vertical, bastante vertical. Vamos a probar Batman. Probemos a Batman, men. Batman, no sé, me parece un poco raro. Porque creo que hay que estar jugando más con los gadgets que tiene, pero no sé cómo funciona exactamente. Vamos a ver, tal vez me dejan unos segunditos probar el personaje. Ok, es un humo para ocultarte. Interesante, interesante. Ya, ¿este qué es? ¿Es mago? ¿O es bruiser? Porque lo considero como casi mago, men. Bueno, un gigante de hierro, loco, un gigante de hierro. El Iron Giant me va a doblar el asterisco. Mira, 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 se le va el audio. ¿Ven qué onda? ¿Por qué? O espérame, espérame. O es cosa mía acá que se le va. Ah, no. Espérate. No me estés diciendo eso, hermano. Espérate. No me estés diciendo que a mí se me arruinaron los audífonos justo ahora. Espérame. Men, me escuchan, en serio. Loco, men, qué porquería. Ya. Dale, vamos, 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 men. Oh, men, tengo problemas de audio aquí, loco. No sé. No sé si no se escucha. Si se escucha, pues qué bien. Y si no, pues nada. Ya veré qué hago, pero... ¡Ah, la vi! Ya, aquí tengo algo de lado. Ya. Ya, ahí está. Perfecto, men. Concentradísimo, loco. Dándole al gigante de hierro acá. Que hasta hay que pegarle así sabroso. Para que aprenda. Ya. Ok. Ahí está. Vientos, perfecto. No sé cómo fue ese... Ese knockback que le dio, pero bueno. Ya. Ok. No sé cómo murió, pero bueno. Ah, no le di. Qué lástima. Ok. Ahí está. Ok. Ya. Estamos. Perfecto. Vientos. Eso. No. Tú no me vas a dar. Estamos. Bien. Ya. Dale. Dale. Vale, 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 vale. Pégale, pégale. Ah, o sea, hay que apuntarlo más o menos. Ahí está. Muerto para arriba ahí. Este también muerto para arriba, creo yo. Sí, también. Ok. Perfecto. Match point. Dale, 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 dale. No me quitaron ni una vida, creo yo. Así que pues estamos bien, loco. Perfecto. Está interesante Batman. No lo entendí, sinceramente. O sea, pero está fuerte, la verdad, está bastante fuerte. A ver, pero es que mira, estoy teniendo problemas de audio para mí, es que, pero, men, en serio. Ya, alguien no aceptó, lo acepté yo, no sé, no me acuerdo, fui yo el que no aceptó, no sé, no me fijé, por estar viendo acá. No sé si fui yo el que no aceptó, pero bueno, está bien. Oh, mira, quest complete. Ya, dale. Ok, tenemos esta. Ah, ok, ya, dale, neutral. Doge Seven Attacks. Ay, Dios, este es raro, men, esta misión. Las misiones a veces son un poquito raras estas, pero bueno. Dale, a ver, vamos a... Voy a seguir jugando con Batman, vamos a darle otra, porque en esta solo le quisieron dar una, así que pues, démosle aquí otro. Ya, déjenme practicarle un poquito más. Espérate, pero ya había agarrado la... esta cosa. Va, mira, ahora como que tengo una bomba de... Ah, espérame. Ah, espérate, 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 ¿qué? Ah, o sea, ah, el golpe neutro, el Badaran, aquí. Ok, yo creí que era especial, por eso no me salía. Creí que era neutral especial, pero no. Ya. Oh, en Street in the Universe. Ok, también Jerry Wonder Woman. Dale. Oh, mira, tengo perks. Ya, ¿qué es esto? Me da 10% de aceleración en el aire. Perfecto. Bueno, no es lo único que tengo, así que pues, claro. Como para no oponerlo. Me llegan estos manes como están aquí abrazándome en este man con la bomba. Que la mecha nunca se acaba, por loco. Dale, dale. Ok, ah, no vi el perro, está mi Jerry. Dale. Ah, mira como... No, me volvió a mover el trasero, el mal, loco. El Reindog. El Doppersu total, hermano, que nosotros podemos, loco. Vamos a destrozarle la vida. Ya verás como muero. Ok. Ya, perfecto. Ahí estamos. Se murió la Wonder Woman. No sé cómo se murió, sinceramente. De repente escuché ahí que estaba muriéndose. Ay, ay, ay. Espérate neutro. Ya. Ok. Ya, ya, ya. A ver, hermano, tranquilo. Que me estoy concentrando aquí. No sé ni qué estoy haciendo, pero me estoy concentrando, hermano. Ya. Perfecto. A ver. No, what, what? Oh, me cortó la Wonder Woman. No, 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 Wonder Woman. No seas así de arisca. Ya. A la vez. No, 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 no. No, espérate. No, no quiero morir. Ah, Tommy Erry descaradísimo, loco. Ok, eso fue extraño, men. Vieron que quedé como quieto. No. Ya. No. No me voy a darle Spike, loco. No sé si puedo darle tan fácil el Spike a este man. Ya. Se mueren, por favor. La Wonder Woman se resiste a morir. Ah, pero no se resiste, amigo. El paso en la cara. Uy, match point. No, no. Espérate, me dan Spike. Oh, y muero. A ver, cuidado. No. What? Oh, men. La gas ahí, pero bueno. Está bien. No, 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 no. Por favor, por favor. Sin lag, sin lag, sin lag. Que lag me va a matar al final. Así que no. No quiero. No, gracias. No así. No. A ver, tranquilo. Tranquilidad. No, 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 no. A ver. No, 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 no. Me van a matar. Ah, loco. Qué lástima, men. Sí, ya tenía mucho, men. No pude. Ok. Dale, dale, dale. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿El Batarang sirve para algo? O sea, lo debilita, le hace algo. Porque yo solo veo que le golpea y ya está. Ah, chúchame. Todos dijeron que no. Hermano, todos dijeron que no. Creo que los tres dijeron que no. Ya, ok. Bueno, nada, ni modo. Ya jugamos dos partiditas ahí con el Batman. Así que vamos a darle. ¿Qué nos falta? Ah, Steven. Vamos a darle con Steven. Y Universe, loco. Es un support. Ok, interesante. Dale. Déjame probar. Déjame probar un poquito, porfa. Ya. ¿Qué hace la especial? Ah, bueno. Claro. Ah, mira tú. ¿Me estoy gileando, en serio? Ah, esto es un escudo. En esto me puedo parar, ¿verdad? Sí. Ok. Ya, esto. Oh, está bastante bueno Steven Universe, la verdad. Está rico. Está rico. Me gusta cómo se maneja el main. Porque es rápido, me encanta. Es que me encantan los jugadores que son rápidos. No que tardan como 10 años en pelear, aunque pegue poquito. Pero me gusta que sean rápidos. Steven creo que lo voy a comprar. Me está gustando mucho. Me está gustando bastante. Ah, también Garnet. De hecho, los dos me están gustando mucho. Garnet de Steven Universe. Dale, dale. Tengo un Bugs Bunny de mi lado. Encontro a un Shaggy. Puede ser peligroso. Y la cuestión es que me están saliendo personajes... Bueno, no, olvídenlo. Personas de más nivel. Eh, 2 vs 2. Vamos a darle Steven Universe al ataque. Dale, 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 bro. Dale, bro. Dale, mi perro. Dale, mi perro. No sea así, mi perro. Ya, mira. ¿Qué? Ah, no. Yo creí que bien maté a mi compañero. Buena, buena, buena. Se murió el otro, el enemigo. Ven, en la patadita es algo así como la que hace Shaggy. Pero menos poderosa, imagino. Ya no tiene tanto alcance, claro. Mira, ¿qué hice? No sé qué hice ahí, sinceramente. Ah, el escudo. Me estoy healiando. Me hice healing, en serio. ¿What? May no entiende a este personaje. Qué raro. Pero está interesante. Es support, ok. Oh, lo puedo hacer como patineta. No, no. Ah, eso es como algo así como lo que hace Rain Dog. Le doy algo, supongo. No, no, no. Ah, esto lo puedo poner como pared en donde yo quiera. Ya. Ahí está. No, 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 no. Y esa cosa que yo saco, ¿qué es? Man, Steven Universe sí que está bueno, la verdad. No, se murió mi compañero. ¿Cómo? ¿What? A la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez. Oh, me hizo rebote, me hizo rebote. No, 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 me hizo rebote el perro. No, 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 no te puedo creer que me haya golpeado así, por favor, Vox Bonnie, no mueras. No, 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 no es como esto va a ir. Ya. Ok. Bien, ahí está. Te muere, te muere ya, por favor. Ahí está. Te morí, papá. Te morí, es porque yo digo, te vas a morir porque yo digo, hijo. Men, se me olvida darle este. No sé qué le da, sinceramente. Me imagino le dará un pequeño escudo. Más así, temporal. Está bueno Steven, o sea es corto, es muy corto el rango. Tiene patitas y brazos cortos, men, pero está bien. No, no, se agüito el otro Steven, loco. Mal ahí, ¿eh? Mal ahí. Oh, mira, un perro, ok. Nada, pues vamos obviamente con Steven aquí a jugarle otra. Vamos a ver al laboratorio, a ver si puedo hacer algo. Si puedo probar un poquito más. Ya, porque esto hace heal. Ajá, pero es que como que saca a este. ¿Ves? O sea, la ataca solo, míralo. What? Hermano, no me jodas, es que está muy ofeso, loco. Literalmente puedo sacar a un compañero cuando yo quiera. Man, qué roto, loco. A ver Steven Universe, está interesante. Yo creo que sí lo voy a desbloquear. Vamos a probarlo más por ahí. Ah, el perro, ¿cuál es este? Eh... Ah, ok, interesante. Recibo un salto extra cuando golpeo a alguien en el aire. Está bien, está bien. Ey, por el momento no he tenido tantos problemas de lag. La verdad, así que pues nada, genial, men, porque me estaba dando siempre problemitas ahí de lag, pero... Nada, si no pasa nada, pues tranquilo, todo bien, todo nice. Eh, what? Ah, claro, hermoso. No, sí, desconectate. Fabuloso. Choose your character. Dale, Steven. Ok. Ya, ¿para qué ir al laboratorio? De todas maneras, ya me van a sacar. O sea, encuentre partida rápida. Eso sí es bueno, que encuentre rápido. O sea, unos 20 segunditos, cosa así, medio minuto, ya encuentre partida. Así que, dale. Va, es que esto yo creo que es raro. Una cosa que sí les puedo decir, men, es que estas misiones, las misiones diarias, si no las pueden hacer en batallas normales, háganla en contra bots. O sea, traten, pónganse el mejor personaje y traten de hacerlo lo más fácil posible, porque se puede. Contra bots se puede. También te las dan por válidas, me refiero. Así que, pues, me enteré Finks, loco. Solo yo voy de Steven Universe. Dale. Eh, mira, el otro men también tiene el de la Evo. A ver, el profile icon sí está feo. El banner está chido. El banner me gusta. Me gusta, sinceramente. Pero el profile icon, nah, ya lo voy a cambiar. El box bonnie, men, el baile. Oh, men. No recuerdo de las caricaturas esas de los Looney Tunes, pero bueno. A ver, por favor, no me digas que ese alguien se cayó ni nada. Por favor. Otra que me da curiosidad es Harley Quinn. Quisiera probarla. ¿Conectas? Es que, mira, Lope. No, no todos los jugadores se conectaron. No sé si es por cosa mía. A ver, de hecho, espérame. Sigo con internet porque he tenido problemas de internet. Así que, ¿quién sabe que se me conecte o no? Dale. Espera, tenía una skin de la misma. Bueno, dale. Da igual. Vamos a ver acá. Ah, ok. Y eso es como que le golpea al personaje. Ok. En el aire. Ajá, saca esto. Simplemente, ajá, es que tan lejos vas a salir. Ajá. Y cuando no tengo eso, hace como la patada esa de los Shaggy. Este hace el healing y este hace el healing acá. Ok. Interesante, interesante. Dale. Pero, o sea, eso es el muñequito que salgo. ¿Me hace healing y además de eso lo va a golpear? Es que está muy roto, ¿me decías así? La verdad. El banner de tostadas. Sigo sin saber para qué sirven las tostadas en este juego. No sé. No sé para qué es. Porque, de hecho, hasta te las dan en el premium. Te las dan en la cosa esta premium de... De, ¿cómo se llama? Del pase de batalla. Te dan tostadas y no sé qué es realmente. No sé para qué sirve. Ok. Dos versus dos. Dale. Con Steven Universe. Mi amiguito Box Bunny aquí me acompañará. A darle. ¡Pum! ¡Pum! Ya. ¡Pum! ¡Pum! Eso. Ya. Buena. No puede subir el top. ¡Tíralo! No puede subir el top. ¡Qué buena, Lujo! ¡Qué buenísima! No podía subir el top. Me llegó eso. No, 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 no. Espérate que el área es peligrosa. ¡Uy! ¡Ah, qué epa! ¡Pum! No, a mí no me vas a dar... ¡Uy! ¡Ah, no! Ah, no se cuente mi compañero. Menos mal. ¡Ay! Dios. Ya. Dale. Eso. Dale. Eso. Siempre se me olvida darle esta conexión con el Box Bunny. Dale. Bueno, con mi compañero. En general. Vale. Ya. Ok. A ver. ¡Uy! ¿Dónde estoy? Espérate ya. ¡A la ve! 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 ¡No, no, no! A ver. Deja de ir. Por favor. ¡What! Ya. ¡Oh! ¡No! ¡No le di el spike! ¡Qué malo, hermano! Lástima. Ok. ¡No, no, no! ¡Ah, men! Me dio un sartenazo, creo que sí Ya, dale No, a ver, Tom, 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 Tom No te pongas arisco, por favor No, vamos a perder, ya lo vi Ya lo hizo a Lissé No hay fe, no hay fe, no hay fe Ya A la vez, ¿estamos? Bien, perfecto No, 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 ahí está Pero lo cargo acá y pum Epa, ¿dónde estoy? No, lagazo, no, no, men, me teletransporté así feo No seas así, eso no me gustó Ahí está Eso, está muerto el Tom Que mucho, mucho joder Eso, eso, no, 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 jamás Jamás usted Ah, en el aire hace eso Chucha, espérate, aquí Eh, qué buen ataque ese Bueno, no sé si tiene tanto knockback Pero está bien No, qué Oh, loco, no, Vinny, ¿qué pasó? Yo me vi muerto de uno No me sentía tan bien No me gustó Ya Ahí está Buena, buenísima Vox Eso ya Ven, mira, 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 mira Comemos galletas, loco Comemos galletas Venga Está buenísimo, loco Me está gustando el Steven O sea, es un poquito raro Un poquito de corto alcance Digamos, pero está bien Por favor, denle rematch Denle rematch Dale, da rematch Eso, eso Me gusta Eso es bello Me no mate a nadie En serio Vox mató a todos Ya Dale Steven Siempre vamos con Steven Esto va a ser fácil Espero Espero Sí, lo de ganar bajo 120 segundos lo veo complicadísimo, sinceramente O sea, en menos de dos minutos tienes que ganar O sea, es cosa de darle paliza pero de una O que no sepa jugar mucho pues y lo puedas matar fácil Pero como les digo, o sea, en contra bots creo que es más fácil Se agarra un personaje que tenga un knockback bastante alto así de hacia un lado Y lo pueden hacer más sencillo Por si ya no, por si no, o sea, mientras juegan y no lo consiguen así En batallas normales pueden irse contra bots Solo para hacer las misiones Dale, dale Eso que tiene acá como doradito, ¿qué quiere decir? ¿Qué es paquete fundador él? O sea, ¿qué es fundador del juego? ¿Compró el paquete fundador? Podrían ser Ah, se cambió personaje, ¿verdad? No era ese, tenía creo que a Aria Ah, se puso a Steven ahora Ya Dale, dos versus dos al mejor de tres Vamos a la segunda, la baticueva Ok, no me gusta mucho este lugar Pero vamos a arreglarlo obviamente Nada que no se pueda Ok Ya, ahí está Ahí está Ahí está Buenísima, lo golpeamos bastante Ahí está Bien Muérete Bien, topapá Jamás No Ah, es que no le puedo No Casi me daba el spike el men Atrevido Descaradísimo el brother Ahí está Ahí está Se pudo Ah, espérate Ay, chucha Si yo soy el otro Steven Men Estaba viendo a este man Ahí está Muerte Ahí está Eso Te mueres tú No, no, no A mí no A mí jamás No La aplicó bien Me la aplicó bien Me la aplicó con mayo, loco Pa' qué decirte que no A la vez Ya Ah, no le di Espérame Pero es que no le doy En serio No te puedo creer que no le dé Siendo muy honesto No te puedo creer que no le dé Ya Buenísima Ya Ya Ya, vamos, vamos, vamos No Estoy concentrado Ahí está Fue la rampolla No, tampoco Ahí está No, 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 no Ah, me echó Espérate, haber calmado No te puedo creer que lo hayan matado a mi compañero Román Qué lástima Qué lástima, loco Ya Pero yo tenía entendido que podía darle un escudo a mi compañero Pero no sé cómo Ya, ok, vamos, uno, uno, loco Dale, se está poniendo buena Dale, dale, dale Ok Este nivel 15 y 18 Dale, 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 dale Ey, no, pero el lag se ha portado bonito ahorita O sea, pese a que sí he sentido un poquito de lag en algún momento Eh, mejor de tres, última batalla, loco Con el lag estamos bien, la verdad, así que pues nada, no me quejo tanto Sinceramente, está bien Ready Yeah Yeah Ya No, 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 sí, no, el knockback ya era increíble Ya, bueno Ya Ya Ya, se murió Se toma ahí el ping Ya Ya A ver, estoy concentrado, ¿dónde estoy hermano? Ni me veo Just like the champs taught me Ya fue, pues ya, me entendí que pasó ahí, pero No No, ah, ya, ok El men estaba esperando, quería probar eso, no se ve Bien, muerto este Ya Ya, hay que darle a este men No, sí, sí, sí Es que el botón ya tenía mucho, men, así que ni modo Ya, ok, nada, buena batalla, ni modo Aunque me interaccionó, loco Simple man A ver, supongo aquí me regalan monedas Si lo siento es moneda de hecho Acá bueno a ver para 50 niveles está bastante elevado a ver vamos a cambiarnos el profile este porque no me gusta el de ricky morty 20 minutes adventure no hay otro que sea más o menos bueno pero está el 50.000 50 loco 50.000 de oro bueno pero es que entre todos este es el que más interesante puede estar el demás tan feo que más jugada superman en serio ah no pero es que creo que es porque por las misiones que estaba haciendo antes de todo lo de hoy ok ya a ver mamá 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 pero es que podría desbloquear hasta mi jerry menos a este necesitaría 3.000 ya me falta relativamente poco se falta todavía para tener los 3.000 pero ahí vamos no sé quiero ver qué tenemos tenemos al batman al steven al estilo de subir más aunque a la área me gustaron todos estos así que ya vamos a darle más con lebrón vamos a darle un poquito más con lebrón acá doctor 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 de aquí el verano y acá pero de aquí aquí es este pero es que que aparece que se me va la bola ok tengo como dos bolas por decirlo así verdad o algo así es que porque me aparece una pelota ok es que no entiendo cómo aparecen las pelotas esa es la cosa no entiendo porque a veces me sale el cooldown a veces no a veces tengo una tengo como dos pelotas quizás no sé pero bueno no sé qué sé yo tengo esto que dice recibo 20% más de velocidad ok está bien está bien mira de la dominatrix loco con el látigo no me gusta eso de los perks o sea está bien interesante el juego sinceramente muy muy bueno para mí muy bueno no creí o no yo que me que me gustara tanto pero está bien lo que pasa es que no lo había jugado porque estaba viendo otras cosas aquí pero pero si no pero sus dos ring out el lebrón no me falle hermanito no me falle no me falle pelotazo ay chucha me caigo no mira el shaggy viene viene con toda la furia viene el disco viene el disco no no es que soy idiota que quieres que te diga pero qué quieres que te diga me acabo de matar yo solo no no yo Casi me mató a través uy uy calmado tranquilo se mató todo también loco o hermano que tontería que va a pasar loco a ver La área como que no quiere jugar ¿O qué pasó? O se mató porque yo me maté por error, quizás Podría ser Y sabía que estaba probando, así tal Me dio con honor Ya Ya, casi No, 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 no Espérate Ok A ver, esto tiene ya mucho Vamos a darle No, el man es que Es que man, es que Shaggy es muy bueno Para mí es de los mejores, sinceramente Bueno Ahí está, bueno, este muerto Guau, guau Lo que rebotó esa, man Pelotita, loco Parecían estas pelotitas de goma Oh, murió, bien ¿Qué? Se mató Man, pero, 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 pero O sea, que literalmente se mató Se mató de una No querrá jugar No querrá jugar, me imagino No querrá repetir Quizás sintió lag, no sé No sé, no sé ¿Ya? ¿Quieren darle rematch? ¿Por mí? Sí Ya, bueno, ok El otro se fue Bueno, no importa Ni por uno, ni por otro lado Dale, dale, dale Tengo perk Eh, ok Gravity Manipulation Dale, dale Una perk Por aquí Ah, mira Hice, hice dos Ah, mira Sí logré hacer esta, loco La de ganar en menos de 120 segundos Cierto Fue rápido Buena, buena Oh, mira Desbloqueamos algo Ya vamos a ver ¿Qué desbloqueamos? Bueno Reclamar todo Vamos a ver Bueno, oro Ah, solo eso Yo creo que había ganado algo más Ya, ok Está bien Oro, ganamos Ah, pero Ah, no No me llega a 3.000, loco Pero es que esa es la cuestión Imagínate Llego a 3.000 Desbloqueo a Tom Ay Mi pata Desbloqueo a Tom y Jerry Ah Y me voy a quedar sin nada de nuevo O sea, es que cuesta farmear las moneditas O sea, bueno Por algo tienen esta ¿Cómo se llama esta moneda de pago? Claro, obviamente Así que Nada Está bien O sea, quieres o no Jugando puedes conseguir oro Así que pues nada Tarde o temprano Aunque no le hayas metido dinero Vas a desbloquear a todos los personajes Así que Eso está excelente, men No es un pay to win Ni nada Así que Perfect Eh, quiero ver Ya quiero ver Espérate Quiero ver una cosa Probé el Steven Universe O sea, según esto es horizontal Pero yo creo que Pero es que ¿Pero qué se refiere esto? O sea, que es mejor horizontal el personaje Taz Si definitivamente es horizontal Mejor El gigante Este es bien raro, men De jugar, sinceramente Pero bueno Oh, Lebron Vale, vamos a irlo Rebeleando así Poco a poco O con Lebron Sigamos un poquito Con Lebron acá Porque a los otros Ya los tengo prácticamente Como a nivel Más de nivel 10 Por lo menos Cada uno Así que De los que he jugado Claro Porque hay algunos Que no los he jugado nunca Nunca he jugado con Vilma Ni nada Ni nada No los tengo desbloqueados Ni están en rotación Así que Me Ok Oh, una Vilma Justamente Ya Bueno Auto equipar todo No se me equipó eso No puedo regresar Oh, loco No puedo regresar Ah, la ve Loco No se me equipó El otro perk Yo creí que me lo equipaba Automáticamente Ya, bueno Nada, ni modo Dale, dale ¿Qué se le va a hacer? A ver Pero el del proyectil Es solamente Si arrojo la pelota Sinceramente Si la pelota logra dar Tiene un knockback Bastante grande Lo he notado Al menos Yo Que tiene un knockback Grande Bastante La Harley Quinn Me gusta el diseño De la Harley Quinn Acá Ok Ah, ok Ya Perfecto Versus Dos Dale Vamos Vamos Batman Usted puede Mi hermano Mi estimado Pelotazo a la cara Así ¡Bum! Me encantó Me encantó Ya Ya, ok Ahí está Perfecto Vale Mi pelota No la agarré Hermano La agarré La pelota Ya, ok Ven, la pelota Se me fue la pelota No, no, no La agazo La agazo La agazo Tampoco Tampoco con lag Just like on TV Ja Ahí está Ya No, no, no Le pegué No, no, no Ven, el mismo escudo Del Steven Universe Me salvó No, no Ahí está Buenísima Loco Me encanta Me encanta Me encanta hacer eso Loco Pero que cuesta Golpear eso El hitbox Que tiene Bien raro Ey, ¿qué es esto? No, no No, no, no Ah, pero Ah, eso es de Vilma No, no, no No, no No seas descarada Vilma Tampoco No, 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 no No le crecen las cabezas A los personajes Eso Buenísima Como que no golpea tanto a eso Pero tiene un buen No, mentira La pelota Man, la hitbox De este man Es rara No 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 Ah Ah Man No, no, no Me agarraron Me agarraron en combo Me destrozaron la vida Ahí No, no, no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya Me pierdo Me pierdo Muérense Ah Es que cuesta darle O sea Es que te quedas muy vendido No, no, no No seas así A la B Es que te quedas muy vendido Si haces eso No Ah, casi Dale Steven Steven Venga pa' acá Venga pa' acá, mijo No, pero déjame pegarte Vilma No seas así de arisca Uh Buenísima Golpazo Es que lo bueno es eso Es que es como Digamos un spike Contra el suelo Entonces no se lo esperan Ay, no Ya Tranquilo No sé qué Sigo sin saber Qué hace eso Que hago ahí Ese ataque No What the No Ah No le di No, no, no Eso No Dale Pégale Para arriba Eso Ya A ver No A mí Jamás 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 Ya Hermano No, pero es que Cómo me zafaba De eso Loco No sabía cómo zafarme De eso Hermano No Qué tenía que hacer Loco Es que no sabía No Hermano Estoy más a punto Dale 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 Rematch No Dale Eso Hola Mi gatita Acá Choose your character Vale Vamos Game time Oh Rincantan enemy Who is at less than 60 damage Ya Perfect Hay que tirarlo con menos del 60% de daño al enemigo Es difícil Es complicado Para eso Batman es bien fácil O sea Con ese ataque Que tienes en el aire Que lo agarras Sencillísimo Loco Simplemente lo agarras en el aire Y ya está No tiene ni que tener Ni 60 de daño Con que esté suficientemente A orilla Del escenario Lo puede botar fácil Es que estoy viendo que los poderes Spike O sea Bueno Los golpes Spike No son exactamente Un golpe hacia abajo Así que cuesta Bueno No sé No me expliqué bien Pero bueno Olvídenlo Dale A ver Mejor de 3 Dale Podemos remontarla Mi estimado Vamos a darle acá Se la esquivó Le dio miedo Le dio miedo Le dio miedo Ala ¿Por qué me pegó así? Qué feo Eso no se hace Hermano No, 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 no ¿Qué pasó ahí? Ya está Epa 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 Déjenme Por favor No Pero es que no puedo Oh bien Ahí está Que Men Yo creí que estaba muerto Loco Pero Sigo sin saber Que hace esto Men O sea Como que No sé Que hace Sinceramente Men Me mató así En serio Ya Valimos Valimos O sea Si es que vamos perdiendo Pero con ganas No No Tengo que No 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 loco nos destrozaron ya ok ya tengo que saber cómo se farme de eso de Vilma loco porque no entendí cómo se me aparecía RT pero ¿cuál es RT? ¿RT? ¿Esto es RT? no sé RT Raid Trigger, ah esto no sé, bueno, ah, ah, espérame a ver, vamos con esto, esto es que esto no ha entendido usar todos los saltos, el doge mira yo creo que este lo puedo quitar porque es que este sí lo siento bien feo, reroll ah vaya, este está mucho mejor, un neutral así este 30 veces, este está mucho mejor, mucho más fácil de hacer obviamente vamos a ver con quién, tengo monedas, no, es que cuesta un montón ganar moneditas man a ver, pero del pase de batalla y eso que me dieron 250 ahorita, si es que cuesta ahí es solo llegando al nivel 10, voy apenas nivel 3, estas que son, ah, con un clase tanque get the master ring out, se ha ganado 3 así, mayor asistencia, hasta las asistencias se hacen solas así que, a ver, vamos a seguir probando a Arya, me gustó a Arya al final, más o menos el ataque ese que es como tornillo me gusta, va, pero quiero ver, si me dejas probar un ratillo ya, espérate, pero no, eso, tira como un cuchillo, ajá, no, 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 bueno, eso, ajá, bueno, este, este me gusta me gusta mucho más eso que lo que tira el cuchillo y tal, ¿ves? porque es como un tornillo, tiene web knockback, perdón, y ya estamos, pero bueno, dale, vamos a ver qué hacemos con ella, a ver si logramos algo con puros usuarios de playstation loco me ponen, jaja, bueno, ¿qué es esto? ajá, si lo gestunea ya, ok dale, komón, vamos komón ok, perfecto, 2 vs 2, vamos con Arya, a ver qué hace esta niña, ya, ponga, ponga, jajajaja quería abrirme el Jake, míralo no, si es perro, literalmente es perro eso ya, ¿dónde estás? no, 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 me mató, me mató, me mató a mí, sí, me mató a mí, ya ya, el ataque hacia abajo de Arya es un poquito extraño ya, ¿estamos? no, 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 me quiere dar un spike el perro asqueroso, no te lo voy a permitir jamás, jamás hijo mío, jamás no le di el knockback, en serio, ay, buena ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no me veo, no me veo, ahí está, oh ven, me perdí, me perdí, me perdí feo, me perdí feo, ¿dónde estoy? no, no, no le pegué, en serio no, a la vez, me mataron, ya ah, me mató, no, ya, estuvo dobladísimo, loco, valió, valió que eso dale 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 P, dale P, tiene miedo P, eso, buena P, dale a girl is ready ah, sí, no, 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 ¿qué estás haciendo? ah, Finn también tengo que comprarlo, ok oh, mira, tiene el perk oh, qué interesante, pero mientras regresa, ya, más complicado la verdad ven, quería ver también, de hecho podemos ver eso, pero es que no sé si puedo hacerlo ver, por ejemplo, la Evo del multiversos, a ver qué pasó, podría ser, sería interesante, la verdad ya, mejor de tres, vamos aquí, vamos a recuperar el honor, hermano, a tratar, por lo menos men, en serio, la patinuta del man este ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? estamos haciendo. oh, paraés que sí, ya, ya estuvo, no, espérate, ¿dónde estoy? ven ¡eh! esto está viendo ese lag, hermano, no, papá, ese lag, no, ese living no te lo dejo ya me gusta no aparte ya me está dando lag a ver calmado tranquilo así no me gusta nos van a matar obviamente nos van a ganar de todas maneras pero no no está bien está bien está bien regreso regreso no 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 me teletransporté me estoy teletransportando esperame no ya muerta ok ya ya y muertos ya va dobladísimo men no si es que no hicimos nada no hicimos nada estábamos perdidísimos pero ya me está empezando a dar lag otra vez loco no quiero men no quiero loco lag no ya ya ah ok esperate what oh men esperate que lagazo man si está en el menú se me laggeó loco a ver a ver a ver tranquilo esperate esperate estamos bien porque a ver hay una cosa que me perturba sinceramente y no sé si mira voy a revisar pero es que no sinceramente no ¿para qué? ah no sabía que le podía sacar la 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 como se llaman las voces quiero ver ah 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 no sabía ok bueno dale vale perfecto que estaba haciendo el idiota esta que es eh water dance bueno no sé tiene algún significado esta skin que se yo ah creo que la verdad que tiene la verdad tiene esto no ya lebrón tenía no esperate había visto un personaje que tenía no garnet oh 1500 está más barato superman 2000 ah este ya lo tengo Reindog 2000 el Reindog no me ha motivado para nada comprarlo sinceramente pero bueno ay es que por qué Tom y Jerry cuesta tanto hermano 3000 es de los que más cuestan compré primero los que más cuestan de hecho creo que el giante de hierro también costaba 3000 no sé bueno chuchame y no le quería dar eso dale jajaja perdón a ver solo he tenido partida 2 vs 2 tal vez consiga por ahí alguna de free for all o 1 vs 1 vamos con box bunny lo compré verdad lo compré ok ok si es cierto los compré de los últimos que compré ah vaya estamos con lebrón a aria steven batman dale batman porque no no es lo que estamos debajo es lo que hacemos que nos define como usted diga batman o sea o sea pero que como son voces específicas mira mira 1 vs 1 contra shaggy buena ok si dale equipa porque era como como se llama o sea cuando tú le piqueas al personaje como que te dice como que está reconociendo que tú le estás llamando o algo por el estilo jaja no es como voces como las las actuaciones de voces normales que pueden tener en in game o cosas así así que eso está chido está bien está interesante dale buena men un 1v1 loco vamos a encontrar me va a doblar loco no sé controlar este men y ojo sandwichazo ya te calma por favor chevi no como es que me da con la patada así ya también tengo el agazo con la no voy a resolver nada sinceramente con esto ya a ver epa ya si con la tampoco es como que vaya a resolver mucho ya ok que era esto ya ok que era esto no puedo usarlo estamos 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 buena ese combo estuvo no que que estas haciendo men oh ya jaja jaja jajaja no 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 cuidado cuidado ¡Cuidado, gaviota! ¡Cuidado, gaviota! ¡Cuidado, gaviota! ¡No, no, no! Ahí está. ¡No! Yo le pegué. ¡Qué mentira! ¡Qué falso fue eso! La verdad, bastante falso. ¿Qué querés que te diga? No, no quería hacer eso, hermano. No. Bien. No le pegué. No tuvo el knockback suficiente, hermano. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Es que, man! ¿Cómo vas a creer que no le das? ¡Ay! ¡No, no le di! ¡Ah, no le pude dar así! Eso. Buenísima. Está muerto. Me tengo 138. A ver, cuidado. Hay que sacarle la mayor cantidad de... ¡No! ¿Qué? ¿Tenía un escudo? En serio. ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ese spike de una! ¡No, pero es que a mí en ese ataque no sirve de nada en la basura. ¡No, no! No le di. Ah, lástima. como no le di que mentira que falso no le di que como 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 me estás diciendo que falle eso ya ahí está no 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 qué mentira que va me va a meter eso no ala 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 ahí está muertísimo loco estuvo intenso me estoy a punto de morir dale 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 está bien ya ya me estoy acostumbrando un poquito más a batman me le entiendo un poquito más las cosas dale dale hermanito dale dale de rematch agüita un poquito de agua ah rico siempre con batman supongo vamos a darle un poquito de leveleo de nivel a batman que está bastante bien contra los cromulons ah se cambió fin el humano nada ya me va a doblar entonces será su main ya lo tiene a nivel 10 yo apenas y conociendo al batmancito este a ver pero quiero ver el especial abajo que hace no me dije hace algo o sea saca como una bomba pero la bomba hace algo más que no sé la bomba siento que es un tanto inútil para ocultarte hay un poquito pero pues bueno tampoco mucho supongo no sé dale 1 b1 al mejor de 3 vamos ganando ay ojalá no me remonte aquí loco ojalá no me doble claro ya es que este men es que este men espamea de una manera loco contra batman no creo que haga mucho este men pero bueno ya ok lo cargo bien lo cargo bien no te voy a decir yo que no qué no 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 y no 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 ni no ya que aquí me va a terminar matando sinceramente porque es que a Finn dudo mucho hacerle algo si no es que no para que sea de Finn bueno nada valió ya saca su main que le voy a hacer vamos a seguir con batman vamos a ver ven la musiquita laga del Rick y Morty también oh la subimos a batman en el 4 bueno a ver porque también podría estaba pensando si podría ser un tier list podría ser porque pero necesito probar todos los personajes porque no he probado ni a Tom Jerry ni a Harley Quinn hay varios que no he probado a Finn quiero ver si a Jake no ha probado sería interesante o sea sí pero cuando los pruebe todos pero eso voy a hacer dentro de buen rato porque ahorita no puedo pero estaría interesante hacerle un tier list después 1v1 1 de 3 bueno nada ok con Finn yo ya sumí loco ya sumí que me va a ganar así que pues nada estamos estamos ready es que ese hitbox o sea no le puedo ganar al hitbox de esa cosa de Finn ok y ahí este ataque pues como que es inútil sinceramente de casi cualquier ataque de contrarresto ve y me viene ve what como es que me contrarresto eso no dónde dónde no espérate dónde no espérate cómo saco esto no 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 qué pero y por qué mira hasta me lo contrarresta me man es que el único ataque bueno de batman es este es el neutral loco o sea no el neutral sino que el combo normal de ataque es el único bueno es que ese es el único ataque bueno que tiene batman de ahí no tiene nada porque la agarre me lo contrarresta con todo ves si es que no me hace nada no le hago nada de mira 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 ves ahí sólo así se descuida el man pero claro tiene que descuidarse y espera te puede soltar como una un diamantito y lo suelta para ahí lo teletransporta ya ok 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 me parece porque no le doy ven es que el rango de batman es horrible men es un asco en serio está malo, está bastante malo, ya lo vi ¿hola? compañero ah, no le di ah, pero saqué la bomba así no, 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 uy, menos mal, man, también se queda quieto Batman así dándole no, es que ese ataque es horrible, ven, el de abajo ah, no le pegué por la plataforma asquerosa no, 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 sí, me pegó, me mató, ya, lástima, ven, lástima ya, pero es que por eso, o sea, mira, imagínate, loco, ni aún con su main, loco, ya casi le ganaba bueno, 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 dale el man spamero, pero bueno estamos, estamos, estamos no, pero está bastante mal Batman, loco, los ataques no tienen nada de rango que desventaja me vi contra fin casi cualquier ataque me contrarrestaba ah, mira, casi hice este, ok dale, vamos a ver... Batman está feo, sinceramente, está bastante feo a ver, quiero ver a Steven, sí, dale es experto Steven, interesante quizás porque es cortito pero tiene buenos ataques, más o menos con el escudo hacia arriba es bastante bueno dale, oh, un lebrón ok, otro Steven y un Batman está el mago que tomo agua ahí está ahora sí, alto equip, dale ah, mira, tiene un perk este a Powerful Blast, ok, cuando llegue a su destino ah, va, es un poquito más útil entonces porque cuando lo explotas pero es cuando Batman llega o cuando impacta no sé dale, dale, dos versus dos démole vamos a echarle, lebrón vamos a echarle quesadilla a todos estos manes jamás, papá ya bebé oh, oh, oh ... eso, te mueres connected papá, eres un Spikes men, es que cuesta hacer los Spikes realmente aquí en este juego, al menos a mí me cuesta Siento que no es tan fácil Ya, uff, what, ¿dónde estoy? Uff, no me vi No, 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 me golpeó Déjame, eso Ya, sí, pero es que es bien de rango cortito, Steven Universe, la verdad Lastimosamente Ya, buena Ya, es que con Steven se pueden hacer combos bonitos, la verdad Ok No Esta me gusta bastante Pero no hace mucho el de la patineta esta de escudo Ocupa el escudo como patineta Pero no hace mucho, sinceramente No, 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 quería sacar al compañero Bueno, no importa Sacamos ahora Dale Ya, opa Ya, estamos Ya Estamos ¿Y esa burbuja qué es, loco? O sea, ¿quién lo puso? ¿Cómo estamos ahí? No, se cayó mi compañero, en serio Ya, estamos No, 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 me caigo, me caigo, me caigo Le dio miedo Le dio miedo Me dio miedo, men Ya, dale Oh, mira, mira, mira Hice todo esto Ok, perfecto Ah, lo maté con menos de 60 S Ni me fijé Bueno, nada Completamos las misiones Este, ¿cómo se llama? Del Día Así que, no, esto no Ah, qué bueno ¿Hay algo nuevo? No the pressure que tienen estos pero es que si me imagino que son los perks los que los ponen bueno da igual a ver battle pass no no no, ah no bien si, oh mira casi llego al nivel 3 pero para esto pues la verdad como que me da un poquito igual pero ok está bien vamos a ver tenemos que hacer ah con un tanque ay pero es que tanque tanque solo tengo wonder woman creo, ah no tengo el gigante de hierro el gigante de hierro me gusta más aunque pues no es muy interesante de jugar pero pero bueno obtener la mayor cantidad de ring outs y las asistencias las asistencias se hacen solas supongo pero vamos a ver vamos a tratar de ganar con este men porque este men recibe lo que no vea men pero pero igualmente puedes tenerlo bastante bien que no es muy sinceramente entretenido jugar con el gigante de hierro la verdad ya que cuál era el bueno aquí no es que ni siquiera sé para qué sirven los tornillos siendo honesta así que nada vamos acá mejor era... quiero ver... este... este y... este supongo dale vamos no sé realmente elegí por elegir sinceramente no no entiendo mucho de eso pero bueno el perk del gigante de hierro este sí que deja como una flamita en donde yo he puesto la la estela así de fuego cuando estoy volando este personaje es raro ya vamos a ver qué hacemos con este personaje ojalá logremos hacer aquí algo el gigante de hierro con batman es que man es que es una maldita locura sinceramente el men se mató se mató en serio se mató el solo loco o sea lo vieron de una llegó y se mató porque sí por la cara ya está ya ok es que no tiene sentido en serio no tiene sentido este personaje la verdad es que es bien raro o sea y no sé que no es tan entretenido de jugar es entretenido cuando lo matas así sin prácticamente moverte loco pero es que es bien raro loco no sé ya 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 vamos a ver no 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 me va a matar me va a matar me va a matar sí me mató a esta ya es que este men como que le agarran en medio le agarra pero ayúdame batman por favor me están dando una paliza loco ya se muere al fin loco y man es que man este man agarra daño de una manera pero jajaja es que vale que no tiene sentido este personaje en serio no tiene nada de sentido mira no quiso es que no quiso jajaja es que hermano dale damos las tostadas de regreso ahí está no sé para qué sirve sinceramente pero bueno completamos no no completamos ni siquiera el tier 3 ya dale me fallaste jajaja que gigante hierro con esto ya avancé una acá verdad si tengo que ganar 20 eso lo ganaré después supongo quiero levelear estos manes un poquito vamos a seguirle dando mira le vamos a dar un par de partidas más y nos vamos a ir a ver algunas cosillas por ahí vale todos estos son nivel 11 mira superman lo lleva a nivel 13 garnet al nivel 12 uff es que garnet me tienta me tienta si hubiera dos de 1500 mejor agarraría los dos de 1500 porque así ah mira pero casi tengo moneditas ya vamos a ver es que la aria no sé batman no me está gustando aria pues meh hay no más lebron es interesante pero raro de jugar y steven universe si me gusta bastante está muy bueno no sé aria la que menos tiene supongo de nivel vamos a ver aquí que que más hay esto es un banner esto supongo ah este está interesante nimeria supongo esto es de esto del juego de tronos supongo ya con un superman ok bueno a ver lo único que tengo dale que tiene este landing ignites ah si ya creo que lo tenía desbloqueado yo también si si soy nivel 13 lo tengo desbloqueado claro de xbox de epic y de play no hijo de variedad mira de todas las consolas en crossplay aquí loco porque yo estoy de steam aquí xbox aquí epic y aquí play nada pues man buena a ver si no hay tanto lag loco a ver si si es cierto a ver si el crossplay es lo que da así como más lag no creo sinceramente pero pero bueno ya veremos ok dale 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 Ok, como que te han de encargar ahí, no sé por qué Vale, perfecto, 2 vs 2, ¿en qué? En la baticueva, me... Ok, está bien, no importa, dale Dale No, 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 del lagazo, siento un poco de lag, pero bueno Oh, miren la revolcada que le dimos al estímulo Ya, pero suelta, espérate, suelta No, no, no Ya, el ataque, es que el ataque abajo de Arya es bastante interesante, sinceramente Ya, ok A ver, cuidado con el Steven, que puede hacer sus locuras El Steven te puede matar relativamente fácil Ya no sé cómo fue que lo maté, pero bueno Ah, se murió, se murió, sí, se murió Ya, opa, cuidado Cuidado, 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 fiera, cuidado No, 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 yo jamás, jamás Jamás me vas a hacer eso, Superman, jamás Ay, chucha, ay, chucha Cuidado Ala Ya, ahí está, no, uff, uff, me pegó, sí, me mató, sí Lo vi venir, lo vi venir con toda la mala intención del mundo No, 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 ¿qué onda? Arya es que la verdad también está mala Bastante mala, sinceramente Está peor que Wonder Woman, creo yo Y eso ya te sirve bastante Ya, espérate, ¿dónde estoy? Es que, es que, men, es que no distinguí ni una basura ahí Ya, ¿what? ¿dónde? Es, uff, men, que a veces me confundo de una manera No, 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 no ¿Eh? ¿Ganamos? Loco, men, es que no sé ¿Qué hace esto, men? Ya, aquí O sea, pero es que como que levanta bastante No sé, o sea, como que si le pega algo Como que tiene knockback alto No sé, no lo entendí bien, pero No me está gustando para nada Por eso, como digo, siento que está incluso peor que Wonder Woman Y Wonder Woman la detesto Ey, dale, pe Ya, ya, pues ya, ya decía yo que no quería el man Chose your character Oh, Cromulons, ya, perfect Me gusta, me gusta, me gusta Seguimos con esta Ah, dale, ya, ¿por qué no? Dale, da igual Ok Sniper punch Ok, interesante Ya vale, vamos Tenemos que dominar, tenemos que hacerlos así, mira Tenemos que arrastrarlos Best of three, loco Vamos a darle, vamos a ponernos ricosos, men Ya, dale, epa Ya, es que, ajá, ve What? O sea, pero Ok Pero, Arya, ¿qué es? Arya, ¿es de soporte? Porque como que veo que le da Cosas al compañero Vaya, mire, mire, mire Pero es que eso, pero no entiendo O sea, vaya Se levanta Le da como un gran knockback Y supongo que ahí yo puedo hacer otra cosa Otro ataque, ¿no? Es la idea Supongo yo Ya, oh Ya, ya Ya, ya No, 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 no Aléjate, aléjate Ahí, aléjate Ahí está, peligroso Ahí Ahí está Ya, sí Es que como Es para continuarlo en el aire Pero no siento que sea muy buena La El ataque, siendo honesto Ya está Ahí Ya No, 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 no No, no, no Aléjate de ahí Aléjate de ahí No, me doblaron Uh, creí que estaba muerto Sinceramente creí que estaba muerto ¿Para qué? Te digo que no Sí, sí No, 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 no Quieto Ahí está No, aléjate de ahí Eso Alá, 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 alá Cuidado, cuidado, cuidado Me quedé chungue Dale No, no, no No me pegues así, Superman No Por favor, respeta Alá Alá What? No, no, no La gaso, no La gaso, no Oh, vieron ese Teleforce Papá Pero pégale así Vaya, va Pero es que no entiendo En serio, no entiendo Vaya, la idea Ah Vaya mal compañero Este idiota No No, me mató Sí, me mató No sé No entendí ni cómo morí La verdad Ya Estamos No, no, no Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Ok Ok Aga Aga What? Men ¿Qué? Man ¿Qué? Espérate No, no, no Espérate 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 Aquí ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah Este Como que se desconectó el man O algo por el estilo No sé Man, qué raro fue eso Qué raro Ven, el Superman Haciendo el Michael Jackson Loco Dale Ya, ok Dale, está bien Eh, mira Tenemos recompensas Uy, tostadas Bueno, ya no Poder Paz Veamos Ah, desbloqueamos esto Claro Ya no importa De esto Ok Pero mira Es que sinceramente Yo la veo igual En la especial abajo Hace como lo del escudo De esto Solo que esta no sé Qué le da Que le da como un buff O algo así No sé Este El ataque hacia arriba No le entiendo bien El de esta Supuestamente es como El gran ataque Y tal Creo que tiene como Le da Mejor ataque Cuando ataca por espalda Porque me parecía así Como Bax Lab O algo así De que o sea Ataca por la espalda Y cosas por el estilo No sé Es Assassin Finn también es Assassin No sé cuál es la idea De los Assassin Sinceramente No sé Pero por eso O sea Mira Aria me parece Otra Wonder Woman Ya Básicamente No sé Cuál estaría peor Sinceramente No me gustó Ni una de las dos Pero Batman No Está feo Sinceramente Está feo Está como Me No tiene nada Me No tiene nada De útil El Batman De ahí No Este universo Está bien Vamos Todos están a nivel 4 Esto Vamos con Batman Ya que Le damos una batallita Más Vaya Vamos a darle Con el guiote de hierro A ver si no me Devanan Porque O sea En el ¿Cómo se llama? La partida anterior La gané fácil Porque pues claro Los manes que me tocaron No eran como muy avispados Tampoco Así que No No me dieron tanto Pero Ok Pero es que este men Agarra daño De una manera Men Medio vez te empiecen a conviar Dios Adiós Pa' fuera Dale Ok Este Este Proyectiles No No La verdad Que este No me sirve Siendo honesto Prefiero esto Y así está Bien Ok Supongo Tendría que ver Bien Cuáles son Los mejores perks Para cada Personaje Pero No Yo creo Que estamos Bien Ahí Dale 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 La última Batalla Del momento Esta Es el momento Dale Voy al baño Bien Dos Versos Dos Demolé Vamos Fin Usted puede Hermanito Mira 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 Como le doy Tía Violenta Chucha Ya vinieron Violentísimos Mira Me vinieron A mí O sea Patá El pecho Migo Se han Esperada Dejenme Loco Ahí Está Ya Para que aprendan Déjenme En paz Y ahí Está A ver A ver A ver Que quiero Hacer Esto Acá No Jamás A usted No me va A hacer Eso Hermano Estimado Estimado Mío No Me dio El spike Es que mira Cómo me vienen A mí Y el fin Pues no me hace Nada O sea No está Haciendo Nada Mi compañero Así que Ya A ver Llamado Ya Me hice El Cosa Esta Pero no sé Ni siquiera Cómo funciona Siendo muy honesto No sé cómo Funciona Así que Ahora A ver Muerto Bien Ven Como que Espérate Pero eso Eso que me aparece De sombra Es como Mi hitbox Yo creo Que sí ¿Me va a matar? Sí Me mató Jajajaja Matchpoint Red Team Ya Ya ven Es que por eso les digo Es que este personaje No tiene sentido Sinceramente Guau Es que Mira 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 Aparece el hitbox Guau Pero ese es error mío O es así Lo han cambiado En el juego Porque es que Eso no debería haberse Ese es el hitbox Del Del gigante de hierro Ya te digo yo Que eso no debería haberse Pero pues no sé Si lo han dejado Así adrede Qué raro No Es que por eso Es que media vez Me conven Loco Ahí estamos No Me mató Sí Buena Buena Es que ahí está el detalle Vienen a matarlo A los dos Sí No Es que el guillote de hierro No sirve Contra gente Que realmente Sepa jugar No sirve Te convengan Hasta Matarte De una No No puedes hacer Prácticamente nada Cágate de hierro Es bien raro Dale Hey Dave De él hermanito Buena 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 Ya la última Vamos a jugar con uno No sé Con quien jugamos Porque no quiere irme Con el gigante de hierro Le damos con Steven Yo creo que sí Está bien Está bastante bien O con Shaggy Para darle La última Loco Quiero a Shaggy Tenía rato De no jugarlo Me gusta Dale Ok Tenemos el Ya Este Ven Tenemos los mismos Perks con Lebron Jajaja ¿Cuál es este? Sí La pelota se echa En fuego En fuego Dale Amoño 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 Ya A ver Igual son buenos Así que no creo remontar Pero bueno Vamos Best of Tree Vamos a tratar de remontar Pero así siendo buenos Como son Lo dudo Sinceramente Así que eso Vamos La música Está buena No 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 Me pegué Justo Una cosa Esa Es que Shaggy Es excelente En comparación A todos los personajes Que he estado probando Es excelente Tiene un moveset Tan bueno En serio No No le pegué En serio What Qué clase de estafa Es esta No No, no Eso no debe ser Ese es el único ataque Creo que es malito Del Shaggy La verdad Ya Muerte No sé Qué demonios Pasa ahí Pero Ok No, no, no Cuidado Cuidado Buena Le pegué No No, no, no Suelta 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 Ahí está Bien No, no Me pegó Me pegó No, no Me mató Ya Oh Qué desgraciado Me alcanzé Lebron no hizo nada Me no me rescató El compañero Ya Por favor Lebron No mueves No me dejaron cargar Los descarados Pero es que Cómo vas a creer Que se fue al otro lado A la porquería No No Me mataron Me mataron El lebron Loco No Yo podía Hacerla Loco Me fui Así con derrota Men Shaggy Loco Te fallé Shaggy Te fallé Dale Está bueno Estuvo nice Estuvo nice Ya Oh mira Ah mira Ahora salen los Oh Siempre han salido esto Y no me fijé No, yo creo que no salía esto Al menos no tan estilizado Supongo La experiencia Ah, como cambié de personaje Ok Ya Ya, ya Perfect Ok, dale Dale Perfect Entonces Nada Está excelente Loco O sea Bastante bueno Ya O sea Por el nivel que tengo Ya tengo nivel 22 Obviamente Basan en esto Un poquito en el personaje Porque claro Si no Por ejemplo Con estos Me hubieran salido Personajes Que Bueno Personas Más bien Que apenas Tenían nivel 1 Entonces No, claro Eso también El matchmaking Está bien Porque O sea Ponen gente de tu nivel Básicamente Está bien Está bien Como lo han hecho En general Está excelente Sinceramente El game Así que pues Nada Probamos a todos los personajes Y todo bien Ya vimos bastante De esto Batman está horrible Arya está fea Lebron ahí nomás Steven está bien Ya Vamos a ver Al final No, no gané suficiente Me hubiera comprado Algunos por ahí Bueno En una próxima Si no Pues yo lo estaré jugando Fuera de cámara Bastante Para tratar de hacer El pase de batalla Completo Porque Me gusta O sea Porque quiero Quiero realmente Sacar todo el pase de batalla Así que Así que Uy, uy, uy Bueno No sé qué pasa ahí Esto Ok, dale Bueno Entonces Eso Nada No sé No sé por qué Se pone ahí Siempre Bueno Shows your character Ponse bueno Shaggy loco Shaggy que queda aquí Nada Entonces Eso Gracias por ver aquí Gracias por haber estado Y pues nada Nos veremos En una próxima Macizos Tienes Umbremi Tienes 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 ¡Suscríbete al canal!